¿Por qué el Parque de los Próceres no es de acceso público en estos momentos? Recordemos, el Parque de los Próceres fue el antiguo bosque de Matamula, un gran pulmón de la ciudad. Este Parque de los Próceres se creó en el año 1971 durante el gobierno del general Velasco. Posteriormente se le dio una administración a la Municipalidad de Jesús María, que comenzó la depredación del parque, al cercarlo, limitando el ingreso libre de los ciudadanos, al comenzar a construir una serie de cosas u oficinas, comenzando por una playa de estacionamiento concesionada, que después fue estación de serenazgo, construyeron un espacio para acumulación de vehículos, construyeron una estación de bomberos, construyeron unas canchas de fulbito concesionadas a un tercero, limitando el acceso al deporte a la gente pobre que no puede pagar, lo cual me parece muy mal, concesionando como 6.000 metros de parque, destruyendo el parque, a una empresa Ventanas del Perú, a la cual hicieron el minimundo y una pista de patinaje. En suma, el parque ha sido depredado en el 60% de su área libre, y es más, actualmente hay talleres de mantenimiento, todo el día los vecinos escuchan ruidos, sueldan, golpean, han estado acumulando basura, desmonte, había botadero de desmonte, los basureros anteriormente ingresaban al parque, o sea, ingresaban los camiones, los camiones compactadores a hacer transferencias. Actualmente no lo hacen, pero sin embargo, la empresa Petramaz tiene una oficina dentro del parque y los basureros de a pie ingresan y se organizan dentro del parque. Y es una pena, cuando mi hijo estaba muy pequeño, disfrutó mucho del parque, y yo de joven y los de mi generación hemos disfrutado libremente del parque de los próceres. Esperamos que esta situación se corrija y el parque de los próceres vuelva a hacer lo que sea antes. Una solución que parece simple, pero no lo es, sería que ese parque deje de estar bajo la administración de Jesús María, que lo ha administrado, mal administrado, digamos, ¿no? Porque lo usa como patio trasero, ¿por qué? Porque no hay un solo vecino de Jesús María que rodea el parque. El parque está rodeado exclusivamente de vecinos del INSE, que no interesan a las gestiones de Jesús María porque no les aportan votos ni les restan votos. Lamentablemente la ley dice que el parque que está en los linderos de un distrito tiene que ser administrado por la municipalidad distrital correspondiente. Y tal vez el Congreso podría corregir esto, adjudicando esos linderos, ese espacio del parque, adjudicando a la municipalidad del INSE, incorporándolo al territorio del INSE para que esta municipalidad corrija todo esto porque va a tener encima la presión de los vecinos que día a día sufren este atropello a toda la ciudadanía, no solamente a los vecinos del INSE o Jesús María, sino a todos los del país. Porque recordemos, los parques son espacios de uso público, no son exclusivos de nadie.